¡Adiós! ¡Adiós, chingús! ¿Cómo están? ¡Ay, la micrófono está chueca, comadre! ¡Ay, no! Ustedes no saben el viacrucis que es acomodar todo este pedo Pero bueno, ahora sí ya, otra vez ¡No, ya no salió! ¡Adiós, chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Hay varios chismes el día de hoy Porque vamos a estar hablando, obviamente, de las chismas que hay alrededor del mundo del K-Pop También vamos a hablar un poco acerca de los dramas que están próximos Estrenarse de los dramas que están lidereando las franjas horarias Allá en el territorio de mis comadres surcoreanas También vamos a hablar acerca de los nuevos adelantos del próximo drama de I Don't Walk De Kim Boom, comadres, porque revelaron unos teaser ¡Que Cristo Rey! ¡Pegas el grito del cielo! Y vamos a hablar de los cumbiones que se revelaron durante esta semana Porque hay mucha música nueva dentro del mundo del K-Pop Así que espero que ya se hayan ajustado las pelucas Que ya estén preparadas Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links en la caja de descripción Vamos a empezar con noticias de la K-Pop Hermanas, ya terminó la Aylan Ya terminó Aylan Y yo nunca hice video hablando exclusivamente de Aylan, comadres Se me fue Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hablara acerca de Aylan De que reseña de Aylan vieja loca Habla de las Aylan Y yo, miren, me hice pendejísima Y nunca le subí un video Pues resulta que esta semana Aylan llegó a su final Comadres, se transmitió su capítulo final Y entonces, pues ya revelaron a los 7 finalistas Que van a ser parte del grupo final Que va a debutar después del proyecto de Aylan Yo creí que el nombre del grupo que iba a salir de este programa Iba a ser, pues, de que Aylan No, comadres Se va a llamar Enip... Enap... Se va a llamar Ainipen O Ainipen Ya saben que mis comadres coreanas Le ponen unos nombres bien raros a sus grupos Pero acá les va a aparecer el nombre De este nuevo grupo Que va a estar integrado por los 7 finalistas Que resultaron ganadores de la competición de Aylan No les voy a decir los nombres Ay, o si se los digo No, vayan a buscarlos, comadres No les voy a spoilear El final Dentro de ellos están 3 de mis favoritos Cuando yo empecé a ver la competición Identifiqué a 3 de mis favoritos Y si lograron llegar Pues resulta que 6 de los finalistas fueron elegidos por los fanáticos globales Que quiere decir esto Que todos los espectadores a nivel mundial de Aylan Eligieron a los 6 primeros integrantes de este grupo Y el séptimo integrante fue elegido por los productores del programa Que formaron parte del panel de jueces Que ya ven que estuvo por allá El productor y el CEO de Big Hit Determine, comadres Pues nada Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme si están sus favoritos Si sus favoritos de la competición Llegaron a los finalistas Y a los ganadores de este programa Que además hermanas Cristo rey con este pobre programa Porque le fue como en feria Se estrenó durante la pandemia Se estrenó durante la maldita Y es que también cabe aclarar que este programa No estaba pregrabado Se iban grabando los capítulos Conforme se iban estrenando Y después hubo por ahí Rumores de que había un caso De la maldita dentro de la casa de Aylan Que uno de los integrantes Del personal del staff de limpieza De que positiva la maldita Y ahí sacan a todos mis comadres Todo mundo huyó de la casa de Aylan Para hacerles la prueba Para que no estuvieran tan bien infectados Bendito Dios comadres Nada pasó a mayores O sea toda la gente que estaba siguiendo este programa Pegamos el grito en el cielo Y de que pues hermanas Les mandamos el abrazo La bendición Y pues nada Porque que podíamos hacer Médicas no somos Ay hermanas Y otro que pegó el grito en el cielo Esta semana Fue el integrante Jung Ye De GOT7 Porque donde creen Le quisieron hackear Su cuenta de Instagram A mi hermana Esos hackers turcos Como dijera mi comadre Paquita Salas Los hakes Casi siempre salen de Turquía Es que no se lo que es un hacker No es la primera vez Nos venimos enterando Que no es la primera vez Que le quieren hackear El Instagram A este integrante de GOT7 Tampoco es la primera vez Que sucede esto Dentro del mundo del K-pop Por eso hermanas Idols Póngale de que Harta seguridad A sus cuentas de Instagram Activen la doble seguridad La doble llave No se como se llama Dentro de Instagram Porque si no un dia Les van a hacer la gatada Y burla Van a quedar Pues resulta que mi comadre Jung Ye De GOT7 Agarro y subio Dentro de su Instagram Una publicacion Una fotografia Donde dijo Ay Pues otra vez Queriéndome hackear el Instagram Advirtio a sus seguidores De que si por ahi veian Alguna publicacion extraña O de que alguien subia Algo extraño O fuera de lugar A su cuenta de Instagram Que no era el Porque Pues recientemente Le habia llegado Una notificacion A su Instagram De que una vieja loca Queria entrar a su cuenta De Instagram Se la queria hackear Y entonces ademas En la publicacion Dijo Sabes que Yo ya te tengo checada Ya te tengo ubicada Ya se de donde quisiste Entrar a mi cuenta Te tenemos bien localizada Y donde lo vuelvas a intentar Ahora si me vas a conocer Comadre Bueno no dijo eso Pero lo que dijo Este integrante de GOT7 Es que Ya tienen identificado El lugar de donde quisieron Entrar a su cuenta de Instagram Y advirtio a esta persona Que en caso de volver a intentarlo Ahora si va a tomar medidas Y que pues Aja comadres Llego a PGGM Si ya viste Que en mas de una ocasión Le quieren hackear el Instagram Pues ponte trucha Ponte viva No te me andes durmiendo En tus laureles Porque al rato Le tumban la cuenta A mi comadre Y que culpa tiene el Y otras comadres Que tambien quedaron locas Esta semana Mis comadres ARMY Ay hermanos No cabe duda Que PGGM Quiere explotar Y quiere exprimir Todo el éxito De Dynamite Con todo lo que se pueda Porque ya ven Que luego de revelar El single de Dynamite Dentro de Estados Unidos Se colocó de que Número 1 En todas las listas Número 1 En el Hot 100 De Billboard Y tambien anunciaron Que el single Tendria Unos remixes Extra Que estarian dando A conocer Las versiones DM Y varios remixes Que vendrian Incluidos Dentro de este single Ay hermanos Pues a la PGGM Parece que no tiene Llenadero La vieja Porque ahora Anunció Que van a lanzar 4 remixes Mas de Dynamite Resulta que Estos nuevos remixes Que va a dar a conocer PGGM De Dynamite Vienen bajo el nombre De Night Time Porque recordemos Que los primeros remixes Que habian revelado De Dynamite Eran como de que Day Time Con este nuevo set De remixes Que va a lanzar PGGM De Dynamite Pues viene como de que Una parte un poquito Mas oscura De Dynamite No va a ser tan alegre O tan tropical Como lo fueron Los anteriores remixes Que miren El fandom Estamos de que Contentisimas De que nos esten lanzando Mas versiones De Dynamite Pero Pues si como estrategia De PGGM Se ve que quiere Sacarle el jugo Exprimir Dynamite Hasta donde se pueda Comadres Y que no esta mal Al contrario Esta bien Porque esta aprovechando Todo el exito Para darle mas promoción A BTS Dentro de Estados Unidos Porque recordemos Que actualmente Los chicos de BTS Se encuentran Dentro de Estados Unidos Haciendo una gira De prensa Presentándose En diversos programas Recientemente Se presentaron En America's Go Talent Hermanas Que barbaros Se vieron Divinos Esa presentación De American Go Talent Hermanas Divina Se veía precioso Había un Eso hubieran hecho Para los MTV Yo en mi próximo video De Dash y Runrun Que es mi canal de BTS Ahí les voy a dar Toda mi opinión De esta presentación Porque yo quedé De que fascinada Comadres Y justamente Hablando de mis comadres De PGGM Pues resulta que Durante inicios De esta semana Empezó a correrse Dentro de Corea del Sur El rumor De que mis comadres De TXT Ya estaban preparando Su próximo álbum Para regresar Al mundo del K-Pop Y todo el fandom Dijo ¿Cómo crees? Que bendición Porque va a regresar TXT Al principio PGGM No confirmó nada De hecho Todo esto se hizo A través de un medio De comunicación Dentro de Corea Que fue la que reveló Este rumor Y que dijo Que una fuente cercana A la agencia Les había revelado Que TXT Ya estaba en la etapa final De preparaciones Para su próximo álbum Pues resulta que Un par de días después Mi comadre Vigilio de Jemen Dijo ¿Saben qué? Sí TXT Ya está listo Para regresar Ya está listo Su álbum Y planean regresar Para finales Del mes de octubre Comadres Van a hacer un lanzamiento Que entra dentro De la temporada De otoño-invierno Lo cual quiere decir Que seguramente Va a venir cargado De mucho estilo De esa temporada Que es como Un poco más fríos Hermanas Y ya pasando Como al terreno De los dramas Pues resulta que Ya ven que hay un drama Que está próximo a estrenarse Durante el mes de octubre Y que ha estado Acaparando mucho La atención del público Por los adelantos Que han revelado Por el elenco Que tiene Y además Por la participación De Don't Walk Y por el regreso A los dramas De Kim Boom Hermanas Pues el drama Está de que Perro Porque Yo digo No lo he visto Pero Revelaron unas imágenes Teaser Y unos adelantos De la historia Que Cristo Te vas a infartar Cuando lo veas Comadre A mi me urge Que este drama Lo anuncie Netflix Dentro de su plataforma Porque Ay no Si no ¿Dónde lo voy a ir a ver? Yo nada más Tengo de que la Netflix O sea Es donde yo veo Mis dramas Porque luego Ay andar encontrando Páginas donde Verlos bien Y cosas así Me estresa muchísimo El próximo drama Protagonizado por Mi comadre Y Don't Walk Y donde también Estará participando Kim Boom Se llama Tale of the Night Tailed Ya les conté Más o menos De que va Pues resulta Que hay un gumijo Son dos gumijos Uno es de que 100% gumijo De que Original Y el otro Tiene mitad humano Y es mitad gumijo El El original Digamos Es interpretado por Mi comadre Y Don't Walk Que es el protagonista De esta historia Y el otro Va a ser Kim Boom Que son de que Medios hermanos Comadres Yo al principio Cuando anunciaron La historia De este drama Creí Que estos dos personajes Iban a ser de que Con pinches Amigos Pendeja que de Comadres No Van a ser de que Enemis 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 O sea de que No se pueden ni ver Y acaban de revelar Una imagen teaser Donde Están de que Los dos Pero emperrados Comadres Se están echando Unas miradas Con un odio Y con unas ganas De matarse Que la tensión Se siente La puedes tocar De que Así comadre El personaje De Kim Boom Se ve Hermanas Fantástico Mi comadre Es buenísimo Para este tipo De personajes Que son como Muy serios Muy fríos Porque Es que la cara De Edom Es muy fría Es muy serio El Entonces El personaje Le va Fantástico Pero Kim Boom Hermanas Que bárbara A mi me esta dejando Shook Por eso les digo Que a mi me urge Ya ver este drama Y ademas de Revelarse Estas imágenes Teaser También se revelaron Imágenes Teaser Y adelantos Del personaje De Kim Boom Que ahora Hermanas Les voy a contar Lo que paso Se reveló Esta imagen Teaser Donde Pues se ve Que los dos personajes Se van a odiar Dentro de la historia Y entonces El publico coreano No tardó En empezar a hacer Pues de que pedo Entre ellos dos De que la química Entre ellos dos Se nota que es malísima Y que empezaron a decir Que Kim Boom Y Lee Dong Walk De que no se llevan De que no son amigos De que no se soportan Y yo dije Que Si Kim Boom Ha dicho Que Lee Dong Walk Es uno de sus amigos Cercanos Yo pendeja Que de Como crees Cuando se pelearon Pues resulta Que el público De allá de Corea Debido a toda Esta imagen Teaser Que se reveló Del enfrentamiento De los dos personajes Pues anda ya creando El rumor De que mis comadres No se soportan Salió Kim Boom A dar unos comentarios Acerca de su personaje Y reveló Que pues nada que ver Comadres Que ellos son Grandes amigos Que se llevan muy bien Pero que Los dos personajes Dentro de la historia Se tienen que odiar Se tienen que odiar De que a muerte Comadres Porque además Aparentemente Uno de ellos dos Traicionó al otro Porque según lo que se ha revelado El personaje de Kim Boom Es como Era como de que Muy tranquilo Muy noble Muy amable Pero tras Algo pasó en su vida Que le dio Miren un cachetadón Y a mi comadre Me la volvieron culera Y por eso es culpa De todas esas personas Dentro de la historia Que mi comadre Sea culero Porque si no Él fuera de que Pan de Dios Comadres Hermanas Y justamente Hablando de dramas Que han acaparado Mucho la atención Del público coreano Flower of Evil Hermanas Es uno de los dramas Más recomendados Es uno de los dramas Más populares Dentro de su franja horaria Y que barbaras Mis comadres de TVN Porque últimamente Han hecho unas historias Perras Como de que la racha De popularidad De los dramas De TVN Va cada vez Aumentando Más y más y más Porque tiene Historias muy originales Historias que Logran conectar Con el público Y esta de Flower of Evil Es una de estas Que se ha colocado Dentro de su franja horaria Como el drama Más visto De la televisión De Corea No solamente De la televisión privada Porque recordemos Que TVN Es un canal De televisión privado Pero le ha ganado A su competencia Dentro de la televisión Abierta de Corea Pues resulta que Esta semana A dos capítulos De que llegue a su final Este drama No baja la guardia Y sigue yéndose Hasta arriba Muchos de ustedes Me han pedido Que yo Vea este drama Y que les haga una reseña Pero la verdad Es que no me ha dado tiempo Comadres Porque tengo en la lista Vario drama Que estoy viendo en la Netflix Y porque además No tengo donde ver Este drama Hermanas Porque hay una aplicación Donde se puede ver Pero pues no tengo La membresía Y tampoco la quiero pagar Para nada más Ver este drama Entonces Hermanas Ya veré yo después Si lo veo Y les hago una reseña Pero si ustedes Tienen de que la oportunidad De ver Flower of Evil Hermanas Váyanse a verlo Porque de que Las reseñas son De que Perras de este drama Hermanas Y hemos llegado A quizás Su parte favorita De este video Los cumbiones Que se han revelado En estos últimos días Vamos a hablar primero De Treasure Que hizo su primer comeback Con su canción Llamada I Love You Hermanas Que bárbaras Mis comadres De Treasure Cada vez hacen Mejor y mejor Las cosas Al principio La dudé un poquito Con su video musical La canción Me gustó muchísimo La canción Está bastante Bajo el estilo De YG Entertainment Como de que Es una canción Alegre Pero no termina De ser Tan alegre Como de que De muchos colores Sino que La siento como de que Alegre dentro del estilo De YG Entertainment Y dentro del estilo Que le quieren dar A Treasure Que ya les había yo Dicho anteriormente Cuando hablamos de Boy Que se me hace Que YG Entertainment Está yéndose por la estrategia De convertir a Treasure Como el representante De los grupos De K-Pop Como de que Adolescentes El concepto Que está trayendo Treasure Es como muy adolescente I Love You Me gustó bastante La canción Al principio Tuve mis dudas Con el video musical Porque al principio Cuando sale esa pantallota De atrás Dije Como de que Está muy básico El video Pero ya después Hermanas Empiezas a entender Por qué Lo de la primera parte Y luego Ay hermanas Que bárbaro Se avientan unos bailes Dentro del agua Que yo digo A ver a qué hora Se resbalan Y además Me atrevo a decir Que Treasure Es el primer grupo masculino De YG&JM Que realmente Está centrándose En el baile Porque tanto En Boy Como en esta Nueva canción Traen un baile Bastante poderoso Al nivel de otras agencias Porque si bien Los otros grupos masculinos De YG&JM También tienen baile Pero no centran Toda la atención En el baile Esta semana También debutó La primer subunidad De Astro Integrada por Moonbin Y por Sangha Con su canción Bad Idea Y A ver Es que tengo Como de que una opinión Como se las puede explicar Me gustó la canción Porque Es muy diferente A lo que hacen Con Astro Astro para mi Es un grupo Demasiado colorido Demasiado limpio Como de que Con esta aura de paz Como de que Es un grupo Demasiado Brillante No tiene tanta oscuridad Y entonces Moonbin Y Saha Con esta canción Con este lanzamiento Me dan Todo lo que Astro No me había dado Como de que Este concepto Demasiado oscuro Hermanas Los dos se ven guapísimos Eso si Yo esperaba Que hubiera como Un poquito más De putería Dentro del video Porque yo dije Pues esta Moonbin Seguramente nos los van a mostrar Como de que Pues no se De que El bracito El gran musculo Algo así No El video musical Esta correcto Es un video musical Pues Correcto Para la canción La verdad es que El video musical No me gusto tanto Como me gusto La canción Creo que la canción Es justamente Lo que necesitamos Para cerrar la temporada De verano De lanzamientos Dentro del K-Pop Que bendición Que bendición Ver a estos dos juntos Porque aparte Saben que yo Shipeo horrible A Moonbin Es mi integrante favorito Dentro de Astro Y verlo De que a el Mucho tiempo Su carita Dentro de un video musical Dije Ay que bendición Hermanas Otro lanzamiento Que hubo dentro De esta semana Fue Bab Bab B-I-B Con su canción Made for Two La verdad es que Hermanas Que bárbara Que bárbara Con esta canción ¿O no? Porque No tiene nada Que ver con Con nada De lo que Hemos visto En los últimos lanzamientos Es una canción Demasiado brillante El video musical Tiene mucho color Mucho verde Esta grabado Como en el campo Luego hay unas Unas tomas De la carretera Cristo Hermanas Que bárbara Creo yo también Que esta es una canción Perfecta para cerrar La temporada De lanzamientos De verano Esta alegre Esta explosiva Pero no es tan explosiva Pero tampoco Es tan balada O sea Es una combinación Muy rara Porque esta entre El límite De los lanzamientos De verano Y los lanzamientos De otoño Que ya tienden a ser Lanzamientos Un poco más calmados Que son Siempre como Ovaladitas O cosas como De que bastante down Pero esta canción Esta en un nivel Medio Podría yo decir Esta alegre Esta bastante movida Pero no es un canción O no para perrear Tampoco es una canción Explosiva Pero esta divina Es una canción Brillante Eso es lo que se me ocurre decir Es una canción brillante El video musical Les digo que Es un video musical Correcto No es un video musical De que ¿Sabes? De que Tras Tras Cosas No Es un video musical Grabado al aire libre Lo cual se agradece Porque Eso quiere decir Que la agencia Le puso Bastante empeño En encontrar las locaciones Para el video musical Es muy de campo Porque se ve Un campo enorme Verde Mágico Fantasía de hadas Ay no hermanas Yo viví mi fantasía Con este video musical Creo que hasta el momento Es mi lanzamiento favorito De esta última semana Comadres Otro lanzamiento También de los últimos días Fue Timing con Criminal Timing Completamente timing El video musical Es bastante correcto No tiene gran ciencia El video musical No tiene una historia compleja Es timing Interpretando su canción Y bailando Que es lo que a mi comadre Lo define El baile Eso si El baile Comadres Ya saben que Timing Es uno de los mejores Bailarines De SMT Y lo demuestra Mi comadre Lo demuestra En este video musical Hay mucha cosa Mucha opulencia Dentro del video También La canción es Explosiva Pero lenta O sea Lenta para que Timing pueda hacernos Estos movimientos Que yo no se como Le hace ese señor Porque Hermanas De repente Hacen los movimientos Que yo digo Te vas a quebrar No le intentes tanto Porque un día Te nos vas a quebrar Timing A media coreografía Y que hacemos Y además Que guapo Esta Timing En ese hombre No pasan los años Se ve cada vez Más guapo Comadres Yo no se que vamos a hacer Cuando Timing Se vaya al servicio militar Porque El es el único De SM Entertainment Que se encarga De darnos esta onda Bastante sexy Bastante de que Este sex appeal Porque ningún otro artista De SM Entertainment Tiene el sex appeal Que tiene Timing Y ya para terminar Que me dices Tu de mis comadres De mamamo Ya saben que yo soy Fan de los lanzamientos Femeninos Y mis comadres De mamamo Esta semana Hicieron un nuevo lanzamiento No es un convec No es un single No es un tema De promoción Es una canción Y es un video musical Para una marca de ropa Lo que están haciendo ellas Es promocionar Es promocionar esta marca De ropa Pero hermanas Estas señoras No defraudan nunca La canción se llama Wanna be myself Ay no Ay no Mi comadre Guasamaría Ufff Ay me hizo volar La peluca Tanto me gustó Esta canción Que hasta les hice Un videito En Instagram De hecho Wanna be myself De mamamo Y made for two De VIB Son mis canciones favoritas De esta última semana Yo no me quito de la cabeza Mis comadres De mamamo La canción Es bastante sexy Bastante poderosa Es para echar el perreo intenso De que Pussy up Comadre Perreo hasta el suelo El video musical Es un video musical Correcto Pero divino Osea el video musical Es demasiado sencillo Mis comadres Salen con muchos Outfit Porque les digo Que es una Canción para promocionar Una marca de ropa Y a pesar de que El video es bastante Minimalista Hermanas Las integrantes Se ven de que Guapito La solar Hermanas A mi se me fue el calzón Yo quedé pendeja Cuando vi El video musical Y la canción Ahora imagínense Lo que seguramente Nos están preparando Para un convec Si esto que no es un convec Nos dejó estúpidas Ahora imagínense Un lanzamiento ya oficial Hermanas Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme Cuáles fueron Sus canciones favoritas De esta semana Y pues La bendición Ojalá les esté yendo Muy bien A todos estos lanzamientos Dentro de las listas musicales Porque Se lo merecen Hermanas Arte puro Todo lo que vimos Esta semana Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción No olviden suscribirse Y pues nada Recuerden que esto fue Chisme Coreano Yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye